¡Aplausos! ¡Aplausos! Increíble la cantidad y el amor de la gente, ni hablar México, Estados Unidos y Canadá. Toda América pide que siga el show de los mosquiteros, que por ahora ingresa en su anteúltima función. Pablo Bari, Tebio la 14, Aruli 65 y Maxi Palma, recibimos twitters que hemos recibido cantidades, infinidades a lo largo del día, pero vamos a centrarnos en el tema del día, sin lugar a dudas, que tiene que ver con la actuación de La Celeste. Perdió Uruguay, cayó de pie, lo pudo haber empatado Fornán sobre el final con un disparo que pegó la entrada al extraño, pero nada opaca a lo hecho por el equipo del maestro Tavares. Estamos aquí los cuatro para saludar a un amigo, a Jorge Posati, que es mejor que él, para charlar y analizar el cierre de esta historia con Uruguay terminado en el cuarto lugar. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Fox Sports. Buenas noches, me gusta realmente estar con ustedes. Y bueno, como siempre persona del fútbol, no puedo creer y estoy declarando enérgicamente mi disconformidad con las autoridades de Fox Sports, si el programa se corta cuando se termine mundial, me parece que sería un atentado al fútbol. Le voy a pedir a nuestro amigo sonista, si nos puede levantar un poco el audio, porque estamos recibiendo muy bajo a Jorge. Como sos un amigo, Jorge, te vamos a pedir que más allá de todo, si nos llegas a sacar del aire, que tu calidad humana no se pierda y seguí dándole notas a Fox Sports. No te enojes. Seguí dándole notas igual. Nosotros en este sentido no queremos nada malo para la cadena y siempre es muy importante tu palabra, tu análisis, en el momento que se dé. Así que, desde ya, te agradezco tu apoyo, nos suma y mucho. Y me imagino ahora ya yendo al plano futbolístico, más allá de la derrota de hoy, creo que el sabor y el balance para la Geneste es sumamente positivo, ¿no? Sí, claro que sí. Antes que nadie, ahora muy seriamente, los felicito realmente antes de terminar el mundial por el trabajo enorme que han hecho. Gracias, Jorge. Y bueno, obviamente están requiriendo la presencia de Washington entre ustedes. Bueno, en un ratito te cuento. Washington no está con nosotros, voy a adelantarlo. Se ha ido a Sudáfrica con Marcio Santos da Silva, el periodista brasileño, con Frank Fruiten, el periodista alemán, con mi abuelo, Raúl Palma de Mallorca y todos los municipios para ver mañana en vivo España frente a Holanda. Así que, en un ratito, vamos a estar seguramente charlando con él por teléfono. De todas maneras, te dejó un gran saludo, Jorge, y las disculpas que no has podido estar. Sí, sí, pero bueno, se me termina mi buena onda con él porque es lo que tendría que estar interesado en el partido igual y por lo que digo, no va re viajando. Ajá, 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 hay decisiones, me parece, hay desavenencias. Bueno, él quiso quedarse, te quiero decir, Jorge, lamentablemente las autoridades lo obligaron a viajar. Él, atento a que ibas a salir otra vez al aire con nosotros, pidió un cruce que, bueno, vos sabés a veces que donde manda el capital no manda marinero. No ha sido mala voluntad en Washington, ni mucho menos. Vamos a ver si al menos podemos hablar por teléfono con él. Bueno, realmente quedamos bien, quedamos así, entonces... De todas maneras, él ya está analizando esta charla que vos le propusiste ante este pedido de alguna autoridad ecuatoriana para que tome la selección. Él está preparándose un informe bien completo de los jugadores que hoy cuenta Ecuador, la proyección, qué ganarías y qué perderías de tomar a la selección ecuatoriana. Así que quedate tranquilo, ¿qué él se está preparando para esta charla? Bueno, perfecto. Tranquilo. Bueno, pues, quedamos así. Yo lo que puedo agregar a todo lo que ustedes han observado, hablando muy de serie, es que, a ver, para empezar, a mí fue la actuación de Uruguay hoy, que hasta los 20 minutos de hace un tiempo, donde me parece que empezó a pesar la parte física, fue la más completa. A mí fue la que más me gustó de todas, incluyendo la de ayer, la propia serie. A mí me parece que Uruguay hoy estuvo firme en todas sus líneas, como ha estado durante todo el transcurso mundial, pero eso le ha dado algo que, por lo menos, a mi gusto, no estaba saliendo de todo bien, y que era la tenencia de pelota. Para mí hoy Uruguay demostró que no estamos equivocados, aquellos que pensamos que Uruguay está capacitado para eso, con los mismos figuristas que estaban en el Mundial. y, no sé, tal vez pueda haber pasado que hoy se sacaron de encima la presión enorme que significa estar jugando una final detrás de la otra. Si bien es cierto, obviamente todos los muchachos hoy querían darle esta alegría al país de ganar para ser terceros, de todas maneras creo que no podemos comparar con la presión que se pueda haber jugado, no sé yo, el partido anterior contra Holanda, o el pasaje de estados o el pasaje de cuartos, ¿no? Me parece como que es diferente, y bueno, tal vez sea por eso, pero lo concreto es que a mí me dejó hoy más satisfecho que nunca la producción del equipo uruguayo, y partiendo de esto te digo que me parece que es lo que más tenemos que valorar, lo que más tenemos que examinar. Yo creo que sería una tontería de parte de nosotros los uruguayos darle valor a lo que hizo Uruguay partiendo de los resultados, porque esos riesgos de hacernos bien nos pueden llegar a ser mal en el futuro. O sea, me parece que hay que resaltar la producción en términos generales del equipo y por qué se llegó a esa producción y entonces seguir esos caminos. Porque si nos ponemos ahora a festejar o a darle valor solamente al tema resultado, ya desde el yaterio de Uruguay va a la producción mundial, del cuarto para abajo es todo un fracaso. Y eso sería volver a una mentalidad, para mi gusto, tonta que nos hemos impuesto desde hace muchos años. ¿Por qué le gustó la posición de Cavani siendo polifuncional, arrancando hoy por ejemplo en la izquierda, naturalmente en la derecha, jugando con el rol del delantero que también lo conoce, más allá de que en el sudamericano el superiante que se ejecutó en el 2007 él jugaba más por la derecha, ¿cree que son cosas para valorar, que se puede tener en cuenta para el futuro también con respecto a otros jugadores que están en el área, pero que también pueden salir de ella? Sin ninguna duda, creo que a Cavani fue una sorpresa que uno no había visto nunca, acaba ni jugar prácticamente en un cuarto volante. Lo hizo así desde el momento que entró, salvo...